¡Ay, ya extrañaba esto! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Yo soy Nicolás Iyaca y pues el día de hoy, como pueden ver en el título y porque ustedes me lo han pedido muchísimo en mis redes sociales, les voy a hablar de libros. Y no de cualquier libro, sino de los que les recomiendo que haya leído este año. Que son estos. Son de todos los géneros, son de todos los tipos, así que les recomiendo que vean el video completo porque seguro va a haber algo que se adecue al mood en el que están en este momento. Y también quédense hasta el final del video porque los voy a invitar a que realicemos un reto con estos libros y les voy a dar un adelantito porque en estas próximas semanas les voy a rifar varios de los libros que voy a mencionar en este video, así que estén pendientes en mis redes sociales. Y el primer libro que les quiero recomendar es uno que creo que es para todo ser humano. No importa donde vivas, cuántos años tengas, lo que te guste, de dónde vengas, este libro de verdad es para todas las personas y se llama Persona Normal. No entiendo cómo no había leído este libro antes, me pareció bellísimo, está lleno de sentido del humor y cada capítulo, que son súper cortos, tienen mil y un lecciones de vida, que por eso les digo, para todo ser humano. Este libro justamente rescata también todo lo positivo de la lectura, cómo el leer también nos educa sentimentalmente y muchas personas carecen de eso. Es un libro de entendimiento humano, de relaciones, de procesos, de sentimientos, de emociones, de familia, o sea, de verdad es un libro precioso, se los súper recomiendo y es de estos libros que cuando lo vean, me van a dar la razón, les van a dar ganas de regalárselo a medio mundo. La prosa es muy ligerita, se lo pueden echar hashtag en una sentada, joyita. Y cuando lo lean, por favor, compártanme en las redes sociales qué les pareció, porque de verdad lo amo. El siguiente libro que les voy a recomendar es una pequeña joyita, pero oh mi Dios, qué nivel de intensidad, o sea, de verdad se ve tan indefenso que dices ay, esta cosita va a ser un cuentito de hashtag en una sentada, pues no. Yo este a pesar de ser cortito, no me lo pude echar en una sentada, porque de verdad está muy intenso, está muy fuerte, y sí también te deja pensando en muchas cosas que dices, ay wey, así es el humano, mejor le voy a parar tantito porque no sé si pueda tanto en este momento. Es una gran lección de vida, a diferencia de persona normal, este te lo hace saber como desde el lado más cruel al que puede llegar el ser humano, y desde el lado más puro también, porque los protagonistas son niños, entonces realmente están apenas como descubriéndose, están apenas creciendo y no toman todavía decisiones tan conscientes, sino toman decisiones de una manera más primaria, entonces es brutal lo que llega a suceder en este libro, se llama Nada, de Jane Teller, pero definitivamente un libro que también mucha gente tiene que leer para valorar muchos aspectos de la vida que son importantes y para saber eso, el ser humano hasta dónde es capaz de llegar. Nada, es un libro que te recomiendo si estás preparado psicológicamente para esta avalancha de intensidad. Y como yo soy bien intenso, les voy a recomendar otro libro que la verdad, yo este lo comencé a leer por su portada y porque ya había visto que en algún momento de la vida mi hermano lo había leído y le había encantado, pero ni siquiera sabía de qué se trataba, se llama El amante de Janis Joplin de Elmer Mendoza y la gran sorpresa fue que justo empecé el primer capítulo y no tiene nada que ver con lo que me había imaginado por el simple título y por la simple portada. En este libro, nuestro personaje no puede escapar del destino, es un chavo bastante pasivo que todas las cosas que le pasan, le pasan gracias a lo que sucede en su exterior, pero él va por la vida así como que sin saber nada, es un personaje, ya lo verán, tiene ciertas características que lo van a hacer así, o sea que está súper justificado el que sea así y está brutal. Les voy a dar un pequeño spoiler, no en la trama, sino como de hacia dónde va, es una historia de narcos y este personaje que llega ahí por casi que azares del destino y les digo, empieza a tener una vida muy loca por un talento y un don que tiene, pero se le empieza a salir de control por el ambiente en el que se desenvuelve. Es un libro muy interesante, también es un libro muy fuerte y muy intenso, pero lo recomiendo mucho porque es muy visual, es muy sensorial, cada imagen te va a llegar, cada sensación va a ser parte de ti y lo vas a estar viviendo de la mano con el personaje. Y ya que estamos de intensos y ya que estamos hablando de narcos, les voy a recomendar uno de mis tres libros favoritos en lo que va del año, fue el premio de novela juvenil Universo de Letras, la verdad es que wow del libro, o sea ya que estamos hablando de narcos, este libro que se llama Corazón Sicario de Gibran Valle Alarcón, es una joya, es una cosa impresionante, o sea este chavo de verdad que además tiene miedo, sabe escribir, este libro tiene un ritmo impresionante, o sea siempre estás ahí al pie de la letra con el personaje, no te suelta, en una página pasan mil cosas, te ponen mil contextos, es muy referencial también, sucede en la Ciudad de México, así que menciona varias calles, varias colonias, todas esas cosas que a mí me encanta poder ubicar en libros, y pues sí, es una historia de narcos, que empieza también en un mundo completamente separado, pero que nuestro personaje se va adhiriendo a él, y además, ay es que no puedo, no puedo dar un spoiler, pero si eres de mis queridos LGBT, por favor, por favor, tienen que leerlo, neta, definitivamente se convirtió Corazón Sicario en uno de mis libros favoritos, lo leí también en una noche, no pude parar, hay que apoyar la literatura juvenil, y la literatura nacional, así que por favor, este sí es un favor de cuates, consigan Corazón Sicario, corran a las redes sociales, y díganme qué les pareció, y ya que estamos hablando de México, les voy a recomendar una novela, que les estuve mencionando mucho, en mi Instagram, porque también, me empezó a dejar fascinado, y es que yo amo todas las novelas, que suceden en un México antiguo, que te pintan un México, que ningún libro de historia de la CEP, lo logras, estoy hablando de los burgueses, de Eugenio Aguirre, qué novela, la verdad es que me gustó mucho, yo creo que lo que más me gustó, es eso, los referentes, menciona varios presidentes, menciona varias calles, menciona situaciones, que pasaban en voz del pueblo, el autor vivió en la época, entonces habla desde su experiencia, por ejemplo, hay pasajes donde los chavos, se van a andar en bici, en Río Churubusco, cuando Río Churubusco, no era una avenida, sino si era un río, y la gente andaba en bici, detallitos así, que te empiezan a pintar, otra ciudad que realmente no tiene tantos años, está increíble, la historia es interesante, son tres generaciones de una familia, de ricos inversionistas mexicanos, justo empieza con el padre, que es toda esta cultura del macho mexicano, dominante, que no quiere ver a sus hijos, que no habla con su esposa, el primer hijo, que es justamente el primer miembro de la familia, que se empieza a revelar, y el nieto, que ya es un caso, que no les voy a decir nada, porque lo tienen que leer, la historia es interesante, pero sobre todo, la riqueza de información, que viene de nuestro país, esta es una gran manera, de conocer México, y yo lo disfruté mucho, ok, vamos a entrar a la sección, de los japoneses, ok, y bueno, como no puedo dejar de fuera, nunca, a mi querido Haruki Murakami, el último libro, que he leído de él, curiosamente, es uno de los primeros, que escribió, o que le publicaron, creo, que se llama, Baila, 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 La verdad, yo soy fan, del universo de Murakami, me encanta lo que hace, con los personajes, con las dimensiones, con las cosas, que no se pueden verbalizar, y que empiezan a tener, una forma material, pero muy abstracta, en sus historias, Baila, 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 la verdad, es que si te gusta Murakami, lo tienes que leer, tiene que estar en tu librero, y es parte del repertorio, de este autor, que amo, amo, muy cañón, también es muy visual, también es muy cinematográfico, así que, vas, y ya que estamos hablando, de los japoneses, este, para mi, es un nuevo autor, porque no conocía, y este libro, me lo regaló, un querido seguidor, que si estás viendo esto, te mando muchos besos, y un agradecimiento enorme, se llama, Lo bello y lo triste, de Yasunari Kawabata, y justamente, me lo regaló, porque me dijo, si te gusta Murakami, lee a este señor, y te va, a Murakami, a parecer una cosa de nada, y ok, no, yo soy fan, y seguiré siendo fan de Murakami, si me parece increíble, pero entendí lo que me quería decir, realmente, este autor, es mucho más complejo, es muy intenso, es muy oscuro, es denso, cada capítulo, es como, entrar en un ajo de, Dios mío, ¿qué está pasando? alguien se va a matar en algún momento, sin embargo, siempre hay un rayito de esperanza, o sea, a pesar de ser tan negativo, siempre hay un, una razón para seguir, y eso me gustó, además de que en cada capítulo, también empiezan a meter giros, y giros, y giros, hasta que de repente, ya no entiendes nada, y todo se sale de, de lo como establecido, y no, de verdad, es una novela chiquita, pero es una novela, impresionante, si les gusta la densidad japonesa, y el drama japonés, porque saben que, son expertos en sufrir, esta novela, lo bello y lo triste, les va a volar la cabeza, se los recomiendo muchísimo, y para mi público, gay y LGBT, les tengo, dos recomendaciones, la primera, es una, que ya había, grabado un video, sobre este libro, pero lo tuve que quitar, por ciertas razones, Boy Meets Boy, de David Levithan, la verdad es que, es un libro, súper sencillo, si estás en la secundaria, si estás en la prepa, si estás como, descubriendo tu sexualidad, o estás enamorado, de tu compañero, y todavía estás en el closet, lo que sea, este libro es ideal, porque justo habla, del primer amor gay, es muy bonito, para leer es una papa, o sea, de todos los que he recomendado, esta es la literatura, más sencilla, te va a entrar como agua, te va a entrar como chocolate, yo les he recomendado, libros muy intensos, así que, por qué no, un poquito de fresés, siempre cae bien, y también les quiero recomendar, esta novela gráfica, que se llama, Fabuloso y Gay, de pierna cruzada, no saben qué cosa más hermosa, acaba de salir, aquí hay un arco iris, ese detalle de la editorial, me encantó, es una novela gráfica, muy divertida, yo me sentí identificado, en muchas partes, por ejemplo, soy dark, ustedes saben que yo fui dark, es muy del estilo, de pierna cruzada, si ya conocen su trabajo, pues, evidentemente, saben como, hacia dónde va, y creo que como gays, está padre también apoyar, a la gente que está, haciendo cosas, para la comunidad, y para ellos, a gente talentosa, chida, también les quiero recomendar, un libro que no tengo físico, porque lo compré, en iTunes, pero que me pareció, una cosa hermosa, divina, y que yo creo que también, todos los gays, tienen que leer, lo que se llama, El Chico de las Estrellas, me lo recomendaron, muchos de ustedes, en el video que hice, de top, de libros LGBT, entonces dije, ok, mucha gente me lo estaba mencionando, lo tengo que leer, y pues sí, es un libro muy actual, habla, sobre una generación, de redes sociales, sobre una generación, que ya tiene un poquito más, libertad, pero que todavía, se cuestiona esa libertad, está muy bonito, está muy ligero, es muy de nuestros tiempos, y pues El Chico de las Estrellas, como marca nuestra generación, yo creo que también, tiene que estar en tu libro, y ahora sí, los quiero invitar, a este reto, de los libros, yo lo he decidido llamar, el reto, de los libros grandes, hoy día, tenemos tantas maneras, de entretenimiento, que la gente lee, cada vez menos, incluso, yo también, leo cada vez menos, o sea, me encantan los videojuegos, me encantan las series, me encantan las películas, y perdón, no da tiempo de todo, entonces, me propuse, de ahorita, agosto, a lo que queda del año, terminar estos libros, que tengo, pendientes, los quiero invitar a ustedes, a que hagan lo mismo conmigo, dos de estos libros, son cultura general, yo no los he leído, por eso me urge leerlos, y otros dos, fueron mi selección personal, uno muy contemporáneo, y otro que es una novela histórica, porque amo las novelas históricas, mi propuesta, es que leamos uno por mes, agosto, septiembre, octubre, noviembre, para que en diciembre, nos podamos juntar, comentemos los libros, ya terminados, el primer libro, que voy a meter, en este reto, de los libros grandes, es, los detectives salvajes, de Roberto Bolaño, si ya lo leíste, ya sé, que oso, que yo no lo he leído, ya sé, es súper cultura general, número dos, y yo sé que en este, me van a dar zape, muchas personas, vamos a meter al reto, de los libros grandes, Rayuela, de Julio Cortázar, ya sé, no lo he leído, ya sé, está terrible, y sé que lo puedes leer, de mil y un formas, que si empieza después, que si no sé qué, ustedes acomódense como más les guste, pero vamos a leerlo, y vamos a comentarlo, porque estos dos, de verdad, son cultura general chicos, no podemos quedarnos atrás, el siguiente libro, que vamos a meter, en este reto, todo esto te daré, de Dolores Redondo, fue el premio Planeta 2016, me han recomendado, muchísimo, esta novela, al parecer también, es temática gay, llevo meses, pero justo como la veo tan grande, digo, bueno, me voy a esperar, a cuando tenga tiempo, para leerla, no, el tiempo, tú te lo haces, entonces siempre tenemos tiempo de, voy al baño, voy en el metrobús, voy en el metro, ese es tiempo que podemos aprovechar, para leer, y el último libro, que vamos a meter, en el reto, de los libros grandes, es esta novela histórica, de un autor, que amo y admiro, que se llama, Enrique Serna, acaba de publicar, El seductor de la patria, que es una novela histórica, de Santana, cuatro libros grandes, para leer, en lo que queda el año, y como lo prometido, es deuda, chicos, va a haber pronto, un sorteo de libros, como les dije, voy a regalar, varios ejemplares, del chico de las estrellas, porque varios de ustedes, me lo han pedido, y me han dicho, que es muy difícil, de conseguir, voy a regalar ejemplares, de fruta verde, también les voy a regalar, ejemplares, de fabuloso y gay, y por supuesto, que les iba a conseguir, a todos ustedes, corazón sicario, así que estén pendientes, en mis redes sociales, porque voy a sacar, una dinámica, en Facebook, en Twitter, y en Instagram, el único requisito, de momento, es que me sigas, en todas, y que estés pendiente, para ver cuál va a ser, la dinámica, este va a ser, un sorteo nacional, así que si vives, al interior de la república, puedes participar, y antes de terminar, yo quiero saber, cuál ha sido, tu libro favorito, en lo que va del año, déjalo abajo, en la sección de comentarios, chicos, también los quiero invitar, obviamente, a que vean, dame tu mano, el video oficial, ya está disponible, y a que escuchen la canción, y la descarguen, en su plataforma musical, favorita, suscríbete a mi canal, si no lo has hecho, yo soy Nicolás de Yaca, y pues quiero saber, más de ti, así que, escríbeme por ahí, te mando muchos besos, y te quiero mucho, adiós.